¿Qué es el desempeño de los ingresos? ¿Qué es el desempeño de los ingresos? En el primer trimestre, el PIB tuvo un crecimiento anual de 2.5%, que fue mayor al observado en el mismo periodo de 2014 y al observado durante todo 2014, y al esperado por los analistas. En el bimestre de abril-mayo, el IGAD tuvo un mayor crecimiento anual que el registrado durante el mismo periodo de 2014. En el primer semestre se observó una apreciación generalizada del dólar frente a casi todas las monedas, como consecuencia de la expectativa de alza de tasas de interés en Estados Unidos y la incertidumbre asociada al paso de su normalización. La caída en el precio internacional del petróleo, la volatilidad generada por la crisis de deuda griega y los mercados accionarios en Chile. El tipo de cambio flexible ha funcionado como un amortiguador efectivo de los choques externos, que no se ha traducido en aumento significativo de los precios, ni ha afectado a otras variables internas. En el último año, el peso se mantuvo estable frente a monedas de economías avanzadas, como el euro, el yen y el dólar canadiense. Se apreció respecto a monedas emergentes expuestas a los precios de las materias primas en mayor medida al peso mexicano. Ante la incertidumbre en el entorno global, ayer la Comisión de Cambios adoptó dos medidas preventivas para asegurar que el mercado continúe funcionando con orden y liquidez. A partir de hoy, hasta el 30 de septiembre, para dar liquidez al mercado, la Comisión incrementará las subastas diarias sin precio mínimo de 52 millones de dólares a 200 millones de dólares diarios. Para asegurar el orden del mercado, se activarán con mayor frecuencia subastas de 200 millones de dólares si el tipo de cambio se deprecia a más de 1%. Anteriormente, se activaba con una depreciación mayor al 1.5%. En el segundo trimestre, la economía de Estados Unidos mostró una recuperación después de un débil primer trimestre. No obstante, las expectativas de crecimiento de este país se han revisado a la baja desde marzo. En particular, la expectativa de producción industrial se revisó a la baja desde 3.8% en marzo a 2% en julio. Ayer se publicó el dato de Producto Interno Bruto de Estados Unidos del segundo trimestre. Se reportó un crecimiento de 2.3%, mayor al crecimiento del primer trimestre, que también fue revisado a la alza. Teníamos anteriormente una caída de 0.2% y se revisó a un incremento de 0.6%. En ese contexto, las exportaciones no petroleras de México registraron un crecimiento anual de 3.6% en el primer semestre del año. Entre enero y junio, la producción automotriz incrementó a 1.7 millones de unidades, 8.1% anual. El mayor crecimiento en número de unidades para este periodo en la historia. Mientras que las exportaciones manufactureras automotrices aumentaron 9.5% anual en el mismo periodo. Se estima que la economía estadounidense continúa recuperándose en lo que resta del año, lo que impulsaría las exportaciones mexicanas. Demanda interna. La demanda interna registró un buen desempeño tanto en el consumo como en la inversión. El mayor en la misma asociado al consumo está relacionado con la reducción en la tasa de desocupación, que en junio se ubicó en 4.4% de la población económicamente activa y se compara con el 4.8% de junio del año pasado. La generación de empleos formales, donde se observa que se crearon 745.000 plazas, un incremento anual de 4.4%. Una menor inflación que durante la primera quincena de julio se ubicó en 2.76%. Esta es la menor que se tiene registro a nivel quincenal desde que se mide, en 1989. El incremento de los salarios contractuales, que en el primer semestre tuvieron un aumento real de 1.22%. Una mejoría en la confianza de los consumidores, que aumentó 4.1% anual. El día de hoy el Banco de México publica un dato de la expansión en el crédito a empresas y personas físicas, con actividad empresarial de 8.9% real a junio. También en el primer cuatrimestre observamos que el consumo privado incrementó 3.2% real anual. Esta es la cifra quizás más agregada que engloba a las demás, pero la tenemos únicamente abril. Sí tenemos el dato semestral de una medida más amplia, es una medida adelantada del consumo, que es las ventas reales de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios, Lantar, que incrementó a un ritmo de 6.1% real. Por su parte, la inversión fija bruta del primer cuatrimestre creció a 5.3% anual. Pasemos ahora a las finanzas públicas. Durante el primer semestre de 2015 se fortalecieron los ingresos y con ello las finanzas públicas en beneficios de la estabilidad macroeconómica. Los ingresos presupuestarios del sector público en el primer semestre de 2015 fueron superiores al 4% en términos reales respecto al mismo periodo de 2014, pero fueron inferiores al crecimiento reportado en el primer trimestre, que fue de 9.3%. Esto es resultado de un crecimiento real anual de 23.4% de los ingresos no petroleros, que compensó la reducción de los ingresos petroleros, que fue de 38.3%. Destaca que los ingresos tributarios aumentaron 28.8% en términos reales respecto al periodo del año anterior. Estos datos es sin considerar los beneficios asociados a las coberturas del petróleo, y en el primer semestre del año observamos que los ingresos presupuestarios fueron mayores en 86.498 millones de pesos respecto del programa. Una parte importante de estos recursos se generaron por ingresos no recurrentes, que no marcan una tendencia para el resto de 2015 ni para ejercicios fiscales posteriores. Entre estos rubros se encuentran el remanente de operación del Banco de México, así como efectos asociados a las disposiciones tributarias aprobadas por el H. Congreso de la Unión y algunos efectos temporales asociados a la misma. Al primer semestre de 2015, el gasto público estuvo orientado a apoyar la actividad productiva y el bienestar de la población más vulnerable. Conforme avanzó el trimestre, el segundo trimestre, se observó una contención en el gasto del Gobierno Federal en línea con el ajuste preventivo anunciado en enero. Hay que tomar en cuenta que los 31.449 millones de pesos provenientes del remanente de operación del Banco de México se aportaron a un fondo de inversión, para ser utilizados, conforme lo disponga el Congreso de la Unión, en proyectos de inversión en 2016. Esta aportación se registró como un gasto erogado en dicho mes de conformidad con las normas de contabilidad gubernamentales vigentes. Es decir, los datos de gasto incluyen en junio este componente, que en términos llanos va a ser una inversión que se realice el año que entra en materia de infraestructura, que como forma lo termine el Congreso de la Unión. El gasto total del sector público presupuestario durante junio, si aislamos esta operación, disminuyó 3.2% con respecto al mismo periodo del año anterior, tomando en cuenta la operación, el crecimiento es de 3.4%. Por eso subrayo que, haciendo a un lado esta operación, se ve ya un decrecimiento en el gasto en junio. Asimismo, sin considerar dicha operación, el gasto total del sector público se incrementó durante el segundo trimestre únicamente 0.7% respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que el crecimiento real del gasto total del sector público, al considerar dicho efecto, fue de 6%. Entonces, vemos en las cifras totales de gasto que la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo conforme pasa el tiempo y tenemos en junio ya un gasto sin tomar en cuenta esta operación extraordinaria, que es negativo. Es decir, hay un decrecimiento con respecto al año pasado. El gasto público observó también algunos componentes coyunturales, entre los que destaca a principios de año, si recuerdan, los 32.000 millones que se aportaron a los fondos de estabilización y cuando en años anteriores estas aportaciones se hacían durante el transcurrir del año. En el primer semestre, los servicios personales de gastos de operación disminuyeron 1.2% real. Aquí observamos ya también los efectos de los ajustes en el gasto. En junio, respecto al mismo mes del año anterior, los servicios personales disminuyeron 6.8% real. Los gastos de operación se redujeron 3.9% real. Pasemos ahora al balance fiscal y a la deuda pública. Durante el primer semestre de 2015 se observó una evolución del balance fiscal en línea con lo aprobado el Honorable Congreso de la Unión. En este periodo se registró un déficit público de 345.000 millones de pesos, resultado congruente con el déficit presupuestario anual aprobado. Al excluir la inversión productiva, el balance presenta un déficit de 86.993 millones de pesos. Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 419.711 millones de pesos. Al cierre del primer semestre de 2015, la deuda del sector público federal se mantuvo en niveles moderados y estables. El monto de la deuda neta del sector público se ubicó en 42.2% del PIB, en tanto que el salvo histórico de los requerimientos financieros del sector público ascendió a 44.9% del PIB. Dichos niveles son consistentes con los montos autorizados por el Congreso y muestran el efecto de un calendario de colocación de deuda que permitió al Gobierno Federal aprovechar las condiciones favorables del mercado. Durante el segundo trimestre, el Gobierno Federal, muy al inicio del segundo trimestre, la totalidad de sus requerimientos de financiamiento externo para 2015. El 8 de abril, México fue el primer Gobierno en emitir deuda pública en euros, a un plazo de 100 años y a una tasa de rendimientos históricamente baja de 4.2. Esto muestra que se continuó observando el interés y confianza de los inversionistas institucionales por los instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, que se refleja también en las calificadoras. Hace unos momentos, la calificadora Fitch ratificó la calificación soberana de México en BBA+, y le da una perspectiva estable. En resumen, en el primer semestre de 2015, se observó lo siguiente. En materia económica, la economía mantuvo un desempeño consistente con una aceleración del crecimiento. En un panorama de apreciación generalizada del dólar y acompañada por las medidas de la Comisión de Cambios, el tipo de cambio se ajustó de manera ordenada, contribuyendo a preservar la estabilidad de las variables internas. En materia de finanzas públicas, se observó un incremento en los ingresos soportado en parte por factores no recurrentes y una evolución del gasto en línea con el ajuste anunciado en enero. Finalmente, vemos una evolución del balance y de la deuda pública en línea con lo aprobado por el Honorable Congreso de la Unión. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas.